Hola, corazón, os voy a explicar un sencillo ritual con las pipas de una chirimoya. ¿Qué necesitamos? Pues comerte la chirimoya, guarda las pipas, ¿vale? Mientras te las vas comiendo, luego le quita el exceso con una servilleta que sea seca, la servilleta para que no se pudra, y la dejamos durante un día entero en el sol. Yo me la comí anoche, la limpié, esta mañana la he puesto en el sol y ahora la he recogido. Y tres monedas doradas, ¿ok? Las ponemos en forma de pirámide. ¿Y qué hacemos con este platito, con las tres monedas de las pipas de la chirimoya? Lo ponemos en lo harto de un mueble de la cocina, para que no falte la economía ni la abundancia en el hogar. Tiempo que se dejan las pipas de la chirimoya, tres meses. ¿Y qué hacemos después con las pipas de la chirimoya? Se lleva al campo y se deja en la tierra, o en un jardín, en una maceta, para que la madre tierra, pues vuelva a hacer lo que ella quiera con la chirimoya. Yo la he hecho en el campo, yo no la he hecho cuando sacó la perrita, pues directamente la dejo en un campito de aquí de Espartina, ¿de acuerdo? Las monedas te las gasta y lo vuelve a hacer, lo que pasa es que dentro de tres meses no tendremos la suerte de tener la chirimoya, ¿de acuerdo? Se hace una vez al año, ¿vale? No se hace más veces. Que tengáis un feliz domingo y recordad que tengo tarot por videollamada en el teléfono 627-6137-36. El precio por videollamada son 20 euros, máximo de consulta 45 minutos. Si venía aquí a la consulta privada, es más complicado, pero sí que tengo cita. El precio son 30 euros y también va por cita al teléfono 627-6137-36. Siempre la cita se reserva por el WhatsApp, porque no podemos atender las llamadas. Son muchas las llamadas las que entran y ya Cayetana solamente atiende los WhatsApp. ¿De acuerdo? Cayetana es mi hija y es la que colabora dando la cita. Que tengáis una feliz tarde de domingo y muchísimas bendiciones para todos vosotros.